If you don't complain with us, then we will kill you. ¿Saben qué? Son de las historias que más me gustan y por los comentarios del video anterior yo creo que ustedes también, así que vamos a darle. Vamos a empezar con un video de la cuenta de TikTok, arroba escape paranormal. Lo subieron el 20 de octubre del 2022 y dice, fantasma de un niño captado en la sala de una funeraria. Fantasma de un niño captado en la sala de una funeraria. Mira cómo desaparece al final. Ok, este video me lo mandaron muchos de ustedes, por eso lo quise poner aquí. La verdad es que pueden ser varias cosas. Número uno, no estoy segura de que sea una sala de una funeraria, creo que podría ser también como un tipo de iglesia. Número dos, podría ser un niño de carne y hueso, solamente que como pueden ver al final parece como si desapareciera. Pero creo que eso es por la calidad de la cámara, a lo mejor el niño caminó un poco más rápido y por eso da ese efecto. Así que creo que solamente se ve como un poco turbio porque está en blanco y negro, se ve un lugar un poco oscuro y un niño completamente solo. Pero puede ser algo totalmente normal. Me encantaría saber ustedes qué opinan, así que déjenlo en los comentarios. El siguiente video también me lo mandaron muchos de ustedes, es de la cuenta de TikTok, arrobafredialexy77, lo subió el 26 de enero y dice fantasma o amigo imaginario. El celular de una preocupada madre logra captar un evento inexplicable a todas luces. Este niño juega y juega con un supuesto amigo que solamente él ve. Sin embargo, esta madre logra de alguna manera captar la esencia del amigo imaginario de su hijo. Lo primero que pensé es que a lo mejor ese fragmento donde se ve la figura corriendo podría estar en cámara lentamente. lenta pero luego lo descarté porque como pudimos ver el vídeo se ve que lo están grabando deteniendo el celular con las manos o sea no en un tripié entonces sería muy difícil ponerlo en cámara rápida y que se vea tan estable la imagen así que creo que no es eso la verdad es que la primera vez que lo vi no noté la figura hasta que lo ponen en cámara lenta entonces después lo volví a ver y ya vi la figura creo que podría ser un vídeo real además de que el tema de niños fantasmas amigos imaginarios para mí es muy real no sé esa es mi opinión creo que los espíritus tienden a acercarse a los niños por la sensibilidad que ellos tienen y además por la inocencia que tienen digamos que son como un blanco fácil entonces no sé ustedes qué opinan ahora vamos a ver una historia una experiencia paranormal que subieron a la cuenta arroba o dalis navarro 5 y lo subieron el 13 de julio del 2022 bueno aquí el contexto todo empezó hace dos años cuando mi niña vimos que empezó a tener comportamientos muy extraños por la noche ya no dormía y se nos hacía extraño porque siempre se despertaba llorando y gritando que había un bebé que la molestaba y tenía en los días cuando se despertaba empezaba a señalarnos que había un bebé y nosotros le decíamos que esos nenucos y la señalamos y decía no ese bebé no hay otro y decía que tenía sangre y hubo un tiempo en el que le decíamos le mencionamos lo del bebé que nos dijera dónde estaba el bebé y nos hacía que nos calmáramos porque si no iba a venir por ella y hubo ya después de ahí todo empezó como que a empeorar porque en las madrugadas como a las dos de la mañana se prendía un perro de juguete que tenía empezaba a sonar pero lo más extraño es que era que estaba apagado pero se prendía solo no los juguetes escuchaban que se movía y pues si se nos hacía muy raro y luego más que ella ella era muy extraño que le tuviera miedo a los bebés porque ya siempre han gustado mucho y ya empezamos a cuidarla más porque si ya no quería estar sola no quería que la dejáramos pues hasta ya ni comía luego y hasta que pues mi papá conoce a una señora que se dedica a curar y es viviente entonces le hablé por teléfono que si nos podía hacer una cita si nos podía atender y me dijo que sí que sólo tenía que llevar tres fotografías de misa tomadas en diferentes partes del cuarto donde vivíamos entonces se las tomé y ya fuimos con la señora y nos dijo que sí que en efecto había un niño que la seguía pero que mi hija le tenía mucho miedo porque el niño estaba de forma deforme de su cara que sufrió un accidente muy feo que lo atropellaron y al momento en que lo atropellaron el niño se asustó entonces su alma se perdió y él andaba buscando a su mamá y como veía como yo la trataba a mi hija él quería el amor de una mamá pero dice que no era malo que sólo le prendiéramos una veladora blanca y a mi hija le dio una medalla de san miguel arcángel para que la cuidara pero nos dijo otra cosa igual que pues nos dejó así como que bien asustados nos mencionó que mi hija traía un don ya nos preguntó que si alguien en la familia pues tenía algún donde ver pues cosas paranormales o todo de eso no y pues no nosotros que sepamos en la familia no y pues nos dijo que mi hija así que traía ese don que pues todo lo que ella nos contara le creyéramos porque era verdad que mi hija si podía ver las cosas y que para buena y mala suerte mi hija también atraía energías siempre iba a ver todo eso y ella podía cargar hasta energías malas entonces decía que siempre la teníamos que traer con una medallita de san miguel arcángel o de san benito y que por lo mismo de que ella tiene una energía muy fuerte pues muchos igual no la iban a querer entonces dijo que en ocasiones que cuando nos dio esa medalla dijo que era probable que se perdiera así sin ninguna explicación se cayera y que la íbamos a encontrar hasta en el lugar que ya habíamos buscado la podíamos encontrar y si así pasó como a los tres o cuatro días que se la pusieron se perdió y nosotros ya no la encontrábamos y la anduve busqué y busqué en la casa y no aparecía y sólo una vez así como a los diez días subía al cuarto a buscarle ropa que la iba yo a arreglar y en su tapete donde juega ahí estaba tirada la medalla y pues sí se me hizo muy muy extraño y pues ya de ahí el niño ya no bueno ya mi hija ya no nos ha dicho nada de eso nada más nos dijo una vez que el niño ya se había ido con su papá que dijo que ya se iba con su papá y que se despidió de ella y pues ya de ahí empezó a dormir bien estuvo tranquila ok tengo entendido que hay algunos niños o personas que tienen como mucha energía y esa energía obviamente atrae a este tipo de entidades la verdad como ya lo he dicho otras veces debe ser muy frustrante para las familias de estos niños sobre todo o sea cuando son niños y demuestran que tienen este tipo de habilidades y no saber qué hacer o cómo actuar ante estas situaciones porque obviamente aunque muchas personas en el mundo tienen estas habilidades la gran mayoría no sabemos qué significa y qué debemos hacer en estos casos porque aunque dice que el supuesto niño ya se fue pues le hicieron saber que su hija tenía esa habilidad entonces es muy probable que siga teniendo este tipo de experiencias así que debe ser muy complicado la siguiente historia es de la cuenta arroba limusina naranja la subió el 16 de noviembre del 2022 y dice el niño fantasma del hospital general hola soy su amigo el conductor de la limusina naranja con una nueva narración en esta ocasión de hospital general ese día en el transcurso del servicio se detectaron algunas fallas en las vías y al terminar el servicio mandaron a personal del área de vías del metro a verificar ellos encontraron la falla aproximadamente a 50 metros de la estación en la interestación ya pero al estar reparando alcanzaron a escuchar un mamá al voltear todos vieron que al fondo del túnel apenas iluminado por algunas lámparas se veía la silueta de un niño aproximadamente unos 20 a 30 metros de ellos todos asombrados le preguntaron qué haces aquí es que mi mamá se fue en el tren todos se quedaron asombrados aún más y más cuando el niño se fue acercando pero se llenaron de terror al comprobar que se acercaba a ellos pero no caminando iba flotando rápidamente retrocedieron y el niño también avanzaba más rápido hacia ellos hasta que corrieron hacia la estación hospital general ahí ya con la luz y en el andén vieron como el niño se iba regresando nuevamente al túnel a la interestación llenos de terror ya nos terminaron el trabajo posteriormente preguntaron por ese niño y ahí les confirmaron que tiempo atrás una señora se había suicidado y llevaba un niño de la edad de la que ellos decían la madre murió arrollada por el tren pero al niño nunca lo pudieron encontrar nada más de las historias que pasan en nuestro metro ok esta historia está bastante triste cuando explica lo que pasó con el niño la verdad es que me dio mucho sentimiento pensar que una mujer una mamá haya llegado al punto de quitarse la vida y arrebatársela a su bebé cuando él no tenía la culpa no sé es muy muy triste el siguiente vídeo es de la cuenta arroba cristo-bebé lo subió el 11 de julio del 2022 y dice ¿qué opinan? déjenlo en los comentarios los leo el fran el fran el niño el niño ¿a quién llamas tú? el niño el niño hola hola pero si no hay nadie ahí no me digas que hay que ver niños ya invisibles tan pequeñitos ¿a quién llamabas tú? ok este vídeo me recordó mucho a algo que me pasó con mi sobrino Francisco no sé si ya lo he contado en el canal pero bueno se los vuelvo a contar una vez estábamos en el cuarto de mi mamá, mi prima y yo con mi sobrino su hijo y estaba muy chiquito decía muy poquitas palabras de repente empezó a señalar hacia el closet de mi mamá o sea está el cuarto luego el baño y el closet y empezó a señalar al closet de mi mamá que estaba totalmente oscuro era de noche y empezó a decir niño, niño la verdad yo me morí de miedo mi prima más porque es súper miedosa no sabemos qué haya sido si realmente haya visto algún niño o algo así nunca más lo volvió a hacer pero sí nos dejó un poquito traumadas la siguiente historia es de la cuenta arroba marionromo la subió el 9 de abril y dice primera historia sobre este lugar trabajé en la ya extinta feria de chapultepec en este lugar había muchas historias paranormales esta es una de ellas todas las mañanas teníamos que hacer pruebas a los juegos mecánicos los activábamos solos y con varias de las personas que trabajábamos ahí un día me tocaba estar en la torre pepsi en la que desde lo más alto podías ver todo el parque estábamos haciendo las pruebas un compañero y yo cuando llegaron tres de mis compañeras para hacer la prueba con peso estando arriba teníamos de vista toda la montaña rusa a la que también le estaban haciendo sus respectivas pruebas iba pasando justo el carro de la montaña rusa cuando una de mis amigas me dice mira mira va alguien en el tercer compartimento del carro y sí iba una niña como de 12 años lo cual era imposible pues aún no habíamos abierto al público le comenzamos a gritar al compañero que nos bajara pues no podíamos creer lo que acabábamos de ver no solo ella y yo sino las otras dos compañeras también le dijimos al supervisor y nos dijo que ya le habían dicho que ahí se aparecía una niña fuimos con mi compañero que estaba operando en la montaña rusa y nos dijo qué bueno que vinieron necesito hacer la prueba con peso fue cuando confirmamos que en efecto era imposible que hubiera alguien si aún no hacían la última prueba le contamos a mi compañero lo que habíamos visto él quedó tan sorprendido como nosotros no nos queríamos subir pero debían hacer la última prueba así que nadie se quiso sentar en el lugar donde habíamos visto a la niña lo mismo pasaba en el trencito que le daba la vuelta a toda la feria en el último carro se aparecía la misma niña cuando ya eran los últimos recorridos por las tardes ok no sé si se acuerden pero en el mes paranormal del 2020 el primer video fue sobre historias paranormales en ferias y circos si no lo han visto les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ir a verlo y bueno también hay muchos videos de fantasmas en montañas rusas o en juegos en ferias en parques de diversiones por distintas razones al parecer hay como mucha actividad en este tipo de parques también por ejemplo no sé si se acuerdan del hilo que hice sobre el fantasma de kidsania igual se los dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver y por alguna razón me da como mucha cosita saber que estos niños están atrapados en estos lugares como que tengo mucha curiosidad de saber cuál es su historia o por qué están ahí pero al mismo tiempo también me pongo a pensar que tal vez no se trate de niños y sean como entidades oscuras pero cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios y el último video que vamos a ver hoy es de la cuenta de tiktok arroba alejo core lo subió el 30 de noviembre del 2022 y dice ¿qué hacer si se les aparece un niño fantasma? ¿qué hacer si se les aparece un niño fantasma? soy un ángel real y hoy vamos a hablar acerca de los niños fantasma bueno la primera cosa que deben hacer cuando se les aparece un niño fantasma es realmente sacar su oración más fuerte y encomendarse al cielo de la forma más poderosa posible y con mucha fe porque resulta y pasa de que los niños nunca quedan penando en este mundo los niños nunca asustan los niños son tan puros igual que los animales que van directo al cielo así que si se les aparece un niño fantasma probablemente no es un niño sino es un demonio los demonios suelen vestirse de seres tan puros como los niños o como los animales para intentar ganarse la confianza de las personas poder poseerlos de una forma mucho más sencilla ok este video me pareció muy interesante y justo habla de lo que mencioné varias veces en este video que es que supuestamente los niños no se quedan en este plano o sea no existen los niños fantasmas sino que se trata realmente de demonios realmente no sé en qué se base esta persona dando esta información no sé si sea 100% real pero en este mundo de lo paranormal es lo que normalmente se dice o se conoce entonces me encantaría saber ustedes qué opinan no olviden dejarlo en los comentarios espero que les haya gustado mucho gracias por el video les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo bye bye Gracias por ver el video.